con explosivos como este es el que la policía de San Francisco podría utilizar en situaciones peligrosas y de alto riesgo. Luego de que con ocho votos a favor y tres en contra, la Junta de Supervisores, tras una acalorada discusión, lo aprobará en primera discusión. La presidenta del sindicato de policía dice que se usará solamente en situaciones extremas. Cuando se hayan agotado todas las opciones y, por ejemplo, un francotirador sea la amenaza, el robot pues pudiera ser desplegado. El ejemplo que el departamento da es lo que sucedió en el 2016 en Dallas cuando un francotirador fue abatido con este tipo de robots luego de que matara a cinco policías. Importante destacar que algunas de las situaciones para el despliegue de este son a riesgo inminente de pérdidas de vida. Es la mejor opción en el momento para evitar muertes. Para ser utilizado solo puede ser aprobado por el jefe policial o uno de sus dos oficiales más cercanos. Hablamos con el ex policía y consultor de seguridad, Rob Mark, quien dice que estos robots pueden salvar vidas en ciertas situaciones y que no son los robots los que van a ir y decidir por su cuenta qué van a hacer. Que estos equipos tienen cámaras y micrófonos. Siempre hay comunicación con los oficiales y pueden neutralizar al sospechoso. La policía tiene 12 robots en funcionamiento adquiridos entre el 2010 y 2016. El CFPD nos dijo que no tienen planes de equiparlos con armas de fuego. Cuando llegue el momento y la situación tendrán explosivos. El comandante de la sala aseguró que se podrán utilizar en matanzas como la registrada en Las Vegas en el 2017 de ocurrir en San Francisco. Pero uno de los tres votos en contra fue el de la supervisora Hillary Ronan. Hay tantas preguntas que ni hemos explorado sobre las consecuencias. Y en la misma industria de los robots, la gran mayoría dicen que no deben de armar robots. Tratamos de comunicarnos con algunas compañías que hacen estos robots, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. La última discusión de este proyecto se dará el martes que viene en el ayuntamiento. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.